hola a todos aquí indy espero que estéis teniendo un día estupendo y os traigo un campeón con el cual no es que tenga mucha práctica al contrario me gustaría practicar es akshan akshan es como una especie de ad carry en el sentido de que pasa de ya daño a de ya daño muy bien basa de a distancia basado en autoataques tienes un kit bastante particular ya os lo explicaré en un vídeo de un minuto resumen pero quería practicarlo no sé me venía de gusto básicamente porque tiene una mecánica que me parece muy interesante muy chula un poco broken también pero bueno eso puede ser mi alma de tungsten hablando que consiste en que si el 8 mil laner que es mal fita p y resulta que yo no llevo mr el 8 mil laner me mata a mokai y hola y yo mato malfite lo revivo por lo revivo han muerto y han dado el dinero al otro team pero les quito el timer no sé me parece bastante chulo en general así que bueno veremos a ver qué tal nos va de nuevo delante tenemos un malfite tiene pinta capé lo cual implica que nos va a hacer bastante daño y que a nivel 6 nos va a hacer unos lts bastante bonitos también pero bueno por eso también he sido cauteloso y me he cogido la espada de doran que nos da algo de robo de vida desde el principio y queráis que no eso ya sostiene hacemos un poquito de daño un poquito más la q como habéis visto es esa especie de boomerang que tiro la e es el shingeki tiramos un garcio se lo tiramos aquí nos engancharemos y iremos por aquí y volando y disparando a los enemigos más cercanos y la w nos permite entrar en en una invisibilidad vale se ve que tenían muchas ganas de matarme parece lo que decía entraremos en invisibilidad y algo más ganamos sí ganamos oro adicional y tal bueno no sé es un campeón bastante completo la verdad lo de ad carry no lo he visto mucho en la botlane lo he visto sobre todo en top y ahora parece que se lleva bastante en mid también me parece correcto me ha fallado ahí con la q pues ahí lo ha jugado bastante mal el leasing sinceramente no sé yo tal cual lo he visto obviamente me retirado como suele hacerse cuando ves que te van a gankear me ha metido la q y he pensado bueno me haces el daño no la cogerás imagino y ya está pero no ha decidido cogerlo que lo vamos a hacer vamos a pushear pillamos el nivel 6 y ahora nos vaquearemos nosotros también ok leasing no tengo muy claro lo que pretendía no solo por cómo lo ha jugado sino por el hecho de que se ha retirado y eso bueno si te retiras vas a morir seguro con mi útil pero bueno voy a salir y voy a pillar esto y esto para que veáis la E es bastante chulo la verdad no sé tiene un kit que me parece muy guapo muy flashy también nos vamos a esconder sneaky sneaky nada más es que nos ha dado leasing ya nos ha dado dos blues y un red yo soy ese maloquita y estaría bastante cableado que de nuevo ahora que es nivel 6 malfite la historia cambia completamente pero bueno simplemente intentaremos estar atentos a ver si vemos el y sin y ya no hablando el rey de roma no no la coges esta vez los minions no te han salvado leasing es una pena pero de nuevo a ver a mi malfite lo ha hecho decente con la ulti considero que lo podría haber hecho mejor porque a fin de cuentas me estoy llevando kills por la la torre o sea me estoy llevando las kills por mis plays de ellos no por buenas plays mías pero bueno no nos quejaremos mucho que buena es la ventaja y nos vamos como va el tío en general no lo he dicho voy a imprimate con con volerian que va a dar de carry dos que es arriba el top parece estar sufriendo el hola pero bueno es un hola seguro que luego lo lo logra encarrilar a ver uff es que le saca dos niveles garen a hola va a estar con pegado y bot pues bueno cosas de bot tenemos a leasing ahí vamos a ir hacia bot a ver si podemos rascar algo o salvar a a nuestros compis uy que mal ha hecho eso bueno triple kill ya hemos revivido a volerian pienso que lo podría haber hecho mejor y que no muriera él pero bueno cosas de la falta de práctica con el campeón 6-0-1 no creo de nuevo vale lo he entendido muy bien eso por malquite pero ok vale el y sin bot otra vez parece que los ha elegido como nueva víctima o campo de video de video él no de que se vaya a morir nuestra botlane ya la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No. Última de Garen. Mea culpa, no he estado atento y no he visto a Garen, sinceramente. No voy ni a intentar maquillarlo. ¡Bien! Piando plate. Stop. Barmeando. Son aparece en mid. Se baquean. Olaf pusea. A ver si pilla una plate. Lo vendría bien. Y me ha dado que hay cubre. Así que perfecto. Vamos para allá. Nos tiramos el invisible por la move speed. Bueno. Ahora le están haciendo lo que quieren. Leasing viene hacia aquí ahora. Pero la plate es mía. Y de hecho la torre también. Ha sido un poco de oro para todo nuestro team. Seguramente leasing esté en el Elder. Correcto. Hay el Elder. El Geraldo, perdón. Así que vamos a ayudar a nuestro team aquí. Así que vamos a ayudar a nuestro team aquí. La trampa de Kate. No la había visto. Vale. Me parece que me voy a tener que ir a... Top. Por mucho que él quiera intentar ignorar... A ese Garen. Wow. Ok. A ver si con eso Olaf puede... Poder remontar. Yo confío en ti Olaf. Dale. Dale duro. Y... Vamos a ver si lo cazamos nosotros. Que imagino que se habrá baqueado ya el Leasing. O no. Yo creo que el Leasing ahí estaba en la pantalla de compra ya. Y ni nos ha visto. Pues además puede estar dejando un mid. Sin... De esto. Pero... Creo que conviene... Pushear. Intentar bajar top. Todo lo que podamos. Tendríamos que haber baqueado realmente, pero... Ahhhh. Y aquí me muero. Me ha, no se ha visto nada. Si. Neh. No se... Ayy. mäßigado para mi si hubiera tenido la hoja del Rey quizás. Aquí tenéis la gild también. esto cuando suba el vídeo de un minuto usaré esta misma build vamos a pillar esto nos mata a todo el otro team ya menos a zona ah no que digo esto es que son ha matado y es el escándalo olvidar lo que he dicho me quedaré yo cuando salga si es que llego porque creo que no voy a llegar no me tendría a haber flashado hacia adelante realmente haya sido error mío aún así el el daño me sabe mal porque se ha llevado no nos ha llevado shutdown ahora no pero antes sí volerión va bien 6 kills lo que parece también no tiene mucho asistido en farm solito de café estamos en desventaja por torres pero que vamos a hacer marfite va p pero no va full destroyer se ha hecho en zonia que bueno todavía tienen que elegir el mítico pero y lástima cuidado con marfite cada que pueda se nos batear encima con la ulti no tenemos que jugar esta partida con mucho cuidado porque tienen tres campeones que se nos pueden plantear encima bastante fácil y nosotros simplemente tenemos a ama o caja ya ya hola hola lo ha hecho muy bien quería venirme a dar hacia garen para ayudarles con la hoja del rey al crack y tal y leesina ha venido con la q ha flashado macho un insecto ha flashado y me ha pateado hacia su team y al tener yo el flash en cooldown no he podido no he podido responder ya ahí, de nuevo error mío de posicionamiento estaba mi team aquí y yo me he metido aquí y si, tengo la E, pero la E es muy fácil de interrumpir y teniendo en cuenta que llevo 12 kills no me puedo permitir hacer ese tipo de errores por esto, básicamente porque es mucho oro que posee yo en lugar de otros campeones de mi team y es responsabilidad mía me he esquivado bien tenemos aquí el dragón lux está viniendo bot tendría que estar viniendo mid realmente pero quizás me tendría que haber quedado yo mid lo claro es que entonces estamos dividiendo el oro del parment en Regine y yo lo cual pues tampoco tiene mucho sentido estarán aquí más o menos ahora sí pequeño laje Spike vale dragón para ellos sin más vale con daño qué ganas tiene leasing de matarme ahí la Jin ha hecho muy bien la ulti pensad que la ulti de Jin siempre puede ser utilizada como iniciación me han quedado todo ahí que se nota que no no estoy acostumbrado al campeón y no estoy jugando todo lo bien que podría o debería pero bueno un poquito de limit testing no va mal vale bien se ha llevado Jin al shutdown de Garen cuidado leasing buen root deluxe vale buen daño en glissing y ahora ya disengage ok salimos nosotros Luke se muere correcto y ahora a repeler nosotros como podamos la contra del otro team van a varón y aquí tengo muy poca vida he comido mucho daño al principio obviamente me ha estado bajando mucho pero bueno al menos esa ulti me la he tirado a mi y no a Jin bueno hemos muerto Jin y yo ya han muerto dos de ellos con varón dentro de lo malo que es que tengan el varón necesitamos comer comer el Dominic de hecho igual debería haberme hecho antes el Dominic que no la Ginso para atravesar toda esta armadura que llevan pero bueno ahora ya está hecho hagamos lo que podamos estoy muriendo muchísimo sobre todo teniendo en cuenta la ventaja que tenía vemos que son 56 Marfit está yendo hacia el dragón aquí tenemos a Garen Sona y Kate empujando Jin y yo solos ante el peligro estoy en ward se iba a decir que había visto algo ahí ahí se han metido en todo en toda la trampa nuestros compañeros de equipo tienen un Malphite y una Sona no puedes hacer facecheck de esa manera porque solo cuando esté uno de los dos te vas a comer la ulti y ya no vas a salir de ella no os queda más que intentar aguantar intentar escalar más y ver si así podemos con ellos la partida está muy complicada por eso de hecho es que me saca dos niveles y Malphite está tirando abajo tenemos muy poca visión en el mapa en general tenemos buenas scores de visión vamos a dejar que se farme eso Jin quedo por la zona por eso estaba quedando por si le estaban haciendo alguna emboscada a Volirion intentar protegerle en la medida de lo posible con Daim vale cuidado aquí están yendo a por a por Ola y aquí en la jungla la ventaja es para el otro team por la última alfite de zona que favorece los espacios cerrados los espacios cerrados ¡Suscríbete al canal! Me voy porque no sé si Kate tiene la ulti. Quería matar a Garen para intentar revivir. ¡Mierda! ¿Se la ha llevado Garen? Ignite, quizás. Garen es un horror. Necesitamos el Dominic. Y a Olaf también. El Nashor es de ellos. Si me mataran a Olaf, se lo dirán a por el Nashor. Vale, hacemos el Dominic. Cogemos el crítico. Ahora algo más rápido debería caer Garen, porque es que no le hacemos daño, literalmente. Vale, vamos a ir hacia abajo. Se muere Olaf. ¡Dios! ¡Dios! Ahí... ¿Veis? En momentos así es donde noto que no controlo al campeón como debería. Se nota que no tengo rodaje con Action. Lux muere con una volta de hoja. Vamos a avisar de que tengan cuidado con el plan de abajo. Garen es que ahora mismo es un poco para nosotros. Tanto a mí como para el Jhin. Tanto a mí como para el Jhin. Está el Dragon Up, pero bueno. Va a separar el otro team. Eso está claro. Sego teniendo la sensación de que no tenemos Wards en la map. Que no estoy culpando a nadie en concreto de ello, pero... Es la sensación que tengo. Constantemente estoy sin visión. Vamos a empujar Bot. El Jhin se está pegando. Vamos hacia medio. Así vamos a hacer algo. Demasiados minions en medio. Le sienten al Guardian Angel también. Y aquí, Liliana, a Jhin. Sin problemas. No tiene pinta de que... de que vayamos a remontar esto ya. Me sabe mal porque es lo que digo. Con la ventaja que tenía en early tendría que haber destrozado la partida. Pero... No he sabido llevarlo. La verdad. No tiene más. Pero bueno. De todo se aprende. Yo creo que... Aun así... Ha salido una partida chula. Con buenas... Buenas reflexiones. Y bueno, aquí ya... Acaban. Aunque salgamos ahora... No nos da tiempo ni a salir. O bueno. Espero que os haya gustado la partida. Y nos vemos mañana. Bye bye.